¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué traen mis compañeros? ¿Qué trae esta noche? Bueno, agiten Comodoro Pi. Ahí sí claramente pusieron el reloj y tienen la cuenta regresiva del 22 para acá. Todo lo que va a pasar, todas las causas que te imagines, todas las que Silvina viene trabajando, todas las causas sensibles van a tener de una u otra manera alguna novedad dentro de esos tribunales federales que siguen, creo que tan fuerte como siempre o más fuerte que nunca. ¿Qué es eso? Esas son facturas de un viaje a París que hizo un señor que en su momento fue ministro de Economía y también vicepresidente de la Nación, llamado Amado Boudou, que por estos días está recorriendo los tribunales federales de Comodoro Pi en el marco de la causa Chicone. Vuelve el 30 de octubre. Por algo me vas a decir, es menor, es chiquito. Hizo un viaje, hizo unas facturas, las facturas eran buenas o eran truchas. Eran truchas. Eran truchas. Trajo facturas truchas Romina Mayer, trajo facturas truchas Amado Boudou. ¿Qué tenemos hoy? A ver, condenaron al Pata Medina, está preso el Pata Medina, el hijo está preso, la hija está presa, la mujer, todos están presos. Sí, señor. Bueno, estando presos los condenaron por una causa que ya se venía llevando adelante, un año de prisión y tres y dos meses para el hijo. Bien. Así que la de él en suspenso, después vamos a contar de qué se trata porque se agarraron a trompadas con policías. Daniel, ¿qué tenemos hoy? Pacto con Irán, el juez de un adiós llamó a indagatoria a Cristina. La decisión de hoy, ¿no? La decisión de hoy, el tema más importante para el 26 de octubre, incluyó a dos pesos pesados, a Zanini y a Parrilli, y es el escenario, el peor escenario para Cristina en este tema. Y otro temita, si me permitís, muy breve, que es en la mafia de los contenedores, un milagro kirchnerista. Transportaban contenedores de 22.000 kilos, transportaban, entre comillas, en un Fiat 125. Es lindo, es lindo, es muy bien. Tato, ¿de qué hablamos hoy? Dos cositas, es altamente probable que Carlos Menem, aún ganando el 22 de octubre, no pueda asumir como senador, altamente probable, después les voy a explicar por qué. Y después vamos a hablar de un candidato a senador de tu provincia, que auspició un show de striptease, hizo publicidad política en un show de striptease. Estás muy puritano, de golpe te levantaste por... Estás muy puritano. Es narrativo, lo mío es descriptivo. O sea, es crónica, no estás valorando. Sí, crónica, crónica pura. Doctor Esper, ¿qué tenemos hoy? La situación fiscal, la deuda pública que a todo el mundo le preocupa, cómo viene, cómo puede ir, esto de Cavallo aplaudiéndolo a Macri, qué es lo que significa, si es un salario... Es igual a lo mío, es igual a lo mío lo de Cavallo. Claro, y si queda tiempo, un poquitito de clamor llano. Bueno, y está Silvina Martínez para mí, una de las profesionales que mejor investiga el tema de la corrupción. Probablemente con más fundamento ha sido la que más ha acorralado al kirchnerismo. ¿Con qué novedades, Silvina? Bueno, vamos a charlar un poco de la última denuncia que hicimos del Hotel Waldorf, que es de los Kirchner, la hicimos con Margarita Stolviser. Traemos pruebas de cómo compraron el Hotel Waldorf y también traemos de quién era el directorio del Hotel Waldorf, que era una réplica al directorio del Banco Central. Y si me permitís, lo último, lo último, lo último, cuál es la defensa y la última maniobra que hizo San Felice para zafar de esta causa. Bien. Daniel, ¿qué es traición a la patria, por lo cual Claudio Bonadio la llama, entre otros, a Cristina Fernández para ser indagada? Ahí son dos delitos, encubrimiento y traición a la patria, porque el juez unificó las dos causas. Y en este caso sería una versión leve de traición a la patria, que sería ceder la jurisdicción de la Argentina al firmar el pacto con Irán, ceder la jurisdicción de la justicia argentina a Irán. Entonces eso sería... Inventarle un juez especial a la causa que no sea natural de la Argentina. Acá fue un atentado cometido en territorio argentino en el año 1994, que tiene que ser juzgado por jueces argentinos, no por un tribunal de amigos en Teherán y demás, como se había afirmado. Y aparte de eso, lo más grave todavía es que las cinco alertas de Interpol sobre los iraníes acusados como autores ideológicos, era lo que se iba a hacer, se las iba a levantar y por lo menos se las flexibilizó. ¿De golpe arrancó la justicia, Romina? ¿De golpe empezó esta asociación? No, no, esto estaba esperado, de hecho lo veníamos hablando con Dani, si no era la semana pasada, era esta, y si no era esta, era la que viene. Todos estaban esperando este llamado a indagatoria, pero particularmente lo que tiene, a diferencia del resto de las causas, porque no es la única de Cristina Fernández de Kirchner, lo que la involucra, es que creo que tanto esta como la que tiene imputados a sus hijos también, son las que la desvelan. Si vos me preguntás qué es lo que hace que Cristina Kirchner hoy no pueda dormir, esta causa es la que involucra a los hijos. ¿Vos decís que no duerme Cristina por esto? No, por esta causa no, esta causa la tiene preocupadísima, si bien sus abogados, tanto Graciana Peñafort como Alejandro Rúa, ya dan por sentado que no solamente la iba a llamar, lo iban diciendo, la va a llamar, la va a procesar, va a hacer todo el daño que pueda, dijo hoy Alejandro Rúa, relacionado al juez Bonadio, a quien hoy, otra vez creo, por quinta o sexta vez, Timerman intentó recusar sacándolo de la causa por las animosidades demostradas a lo largo de este tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para Cristina Cono sin fueros, digamos, estando como fuese, viajar por el mundo como una expresidenta, procesada en una causa, como decías, por traición a la patria y encubrimiento del peor atentado que tuvimos en la Argentina. No es lo mismo para las universidades que ya tenía... Bueno, ahora, perdón, la orden de obradio incluye la prohibición de salir del país. No puede ir a ningún lado. No, está bien. Vos fijate, Fernando, que cuando la entrevistan, se la entrevista a Cristina, ella dice, a vos se te ocurre que yo voy a traicionar a la patria, como si esto fuera un acto... Claro, decido traicionar a la patria. Soy mala y no quiero la Argentina. Vos decidiste como estrategia traicionar a la patria. O sea, le hice maldades a la patria. Tu objetivo era eso. Me parece que hay que precisarlo, creo que Daniel lo hizo muy bien. Traicionar a la patria está específicamente establecido en el Código Penal, es decir, le invento un juzgado distinto, que es esta bendita comisión por la verdad, para que no pasen por el juez natural. Como todos los delitos, se tienen que reunir ciertas condiciones para que se configure el delito. Es delito si se dan determinadas circunstancias. Bueno, en este caso, el juez sospecha que se dieron, y por eso la imputa por delito de traicionar a la patria. Son 15 personas las que no pueden salir del país. Tenemos un cuadro, si querés verlo. ¿Podemos verlo? ¿Podemos verlo? Así lo compartimos con lo que está diciendo Fernando, de quiénes son los que quedaron llamados e indagatoria, con prohibición de salir del país, que lo dijo Claudio Bonadio. La que en cabeza es Cristina Elizabeth Fernández, Cristina Kirchner. Bueno, Héctor Marcos Timerman, Jorge Calil, Fernando Luis Esteche, ¿no? El ex... En las... Todos en las escuchas. Andrés Córvolano, Luis Esteche, Delia, todos. Mena, que estuvo en la SIDE, vos es este... El segundo de la SIDE. El segundo, Zannini. Zannini es la primera, ¿no? Que tiene primera indagatoria, ¿no? Para Zannini. Esto no es un dato menos. Y Parrilli. A ver, prohibición del país. Y Abona. Por lo tanto, es la procuradora del Tesoro, ¿no? Y Abona, exactamente. Prohibición de salir del país que Cristina ya tenía. Ustedes recuerdan que Cristina ya tenía prohibida la salida del país. De hecho, tuvo que pedir permiso cuando iba a ir a dar la charla del exterior, ¿se acuerdan ustedes? Digamos, esta prohibición del país, ¿qué significa? Significa que si querés salir del país, no podés salir sin avisarle al juez. Tienes que pedir permiso. Y tenés que pedir permiso, y el juez puede negártelo o concedértelo, ¿no? Sí, sí, Daniel. Pero tiene que pasar por el juicio. A diferencia, Fer, de lo que pidió el fiscal Policita, acá lo que le agregó el juez es a Zannini y a Parrilli. Es decir, el hombre más fuerte, como era Zannini, el... O sea, no los había pedido Policita esos dos. Policita no los había incluido, el juez los incluye porque... Nisman tampoco. Cuando estaba Luis de Elías, que era el que negociaba directamente con los iraníos, el picatero de Luis de Elías, la antena satelital estaba dentro de la casa del gobierno y se encontraban Zannini y Parrilli adentro de la... Perdón, cuando de Elías dice justamente estoy saliendo de la rosada, no estaba inventando. Ahora digo, venía saliendo de la rosada. No dice nada más, después. No incluyó, es un dato político también importante, al ex embajador argentino en Siria, Jorge Aguad, que él fue el que confirmó la reunión secreta en Alepo, la primera que empezó para las negociaciones... ¿Te acuerdas de Elías Sheff cuando dice que... La que Pepe Elías Sheff... Claro. Que se denuncia Elías Sheff. Claro, la que denuncia... Ahora, Romina dice, Silvina, no puede dormir, Cristina, por esta... Esta es la causa de los hijos. ¿Compartís? Sí, claramente, claramente. Si vos fueras la abogada de Cristina, ¿qué le decís? Bueno... Renuncio, como primera medida. Claro, primera medida de renuncio, claro, totalmente. No, a ver, claramente son las causas donde tiene mayor pruebas en su contra. Ahora, ella no puede justificar, por un lado, ni el patrimonio de ella, ni el patrimonio de los hijos, ni el dinero de la caja de seguridad, ni cómo fueron creciendo su patrimonio, ni todas las maniobras truchas que hicieron con los hoteles, ni con sus inmuebles, eso claramente. Puede decir que hay una persecución política, pero ciertamente nadie le va a creer, o sea, en torno a todo esto. Y con esto, lo mismo sucede, con lo que tiene que ver con la causa de la muerte del fiscal Nisman, barra esta causa de traición a la patria de encubrimiento, yo creo que aún los más fervientes seguidores... Empiezan a dudar. ¿Puede ir presa con esto? ¿Puede ir presa con esta...? Supongamos que avanza el juicio, que se la encuentra culpable. ¿La puede llevar presa? Obviamente, los delitos que está imputada y en otras causas procesadas pueden llegar a lo que sea una condena de cumplimiento efectivo. Lo que hay que quizá que es bueno aclarar es que esta causa viene en relación a lo que es el memorándum de entendimiento que se firmó con Irán. Es decir, ese memorándum, lo que el fiscal cree que fue con el único objetivo de que el Estado argentino no pueda bajo la jurisdicción, es decir, un tema territorial, procesal, no se puede delegar eso. Bueno, eso era como darle una especie de amnistía a los imputados y que nunca sean juzgados en el país. No, a mí me llama, me parece que es un dato del que hay que tomar nota. El primero en declarar va a ser Timerman el 17 de octubre, día de la lealtad peronista, y Cristina el 26 de octubre. Toda la semana de la elección va a estar marcada por esto. Digo, tampoco seamos inocentes, Bonadio está jugando también con esta causa y me parece que hay que decir. Yo le quería una cosa, son cuatro días después de la selección en el que va Cristina. Y Cristina, si el juez, que hasta ahora no habló de prisiones preventivas ni nada, pero si después de la indagatoria decide alguna medida de privación de libertad, ella no va a tener fueros hasta el 10 de diciembre. Bueno, va a ser senadora de elección. Pero vos te imaginas, hasta que le den el diploma, hasta que le den el diploma. ¿Vos te imaginás que Bonadio pueda dictar el 26 después que ella resulte electrónica que va a ser electa? No, yo sí creo que Bonadio, digamos, es muy particular. Hay detalles, esto como lo que está dando Tato, por ejemplo, el 26. Bueno, el 26, ¿por qué no podría ir Cristina? Porque hace casi siete años Cristina viaja al sur, todos los 27 de octubre, está 26, 27, dos días antes, por la muerte de Néstor, porque es un aniversario, un día antes de la muerte de Néstor. Lo más probable es que Cristina quiera ir al sur y tenga que pedir permiso, digamos, o tenga que avisarle al juzgado, aunque obviamente es acá en el sur y no es un viaje al exterior, tenga que avisarle al juzgado o pedir una prórroga. ¿Tiene que pedir? No me lo hace yo, ¿tiene que pedir? Y una prórroga sí, si no se va a presentar. Ah, vos decís que no se presenta. Si ella está en el sur porque va a homenajear a Néstor, como lo hace hace seis años y medio, ahora van a ser siete años, que lo vemos todos, yo no creo que el juez Bonadio no sepa que todos los años Cristina Kirchner viaja al sur a poner una flor en el mausoleo de Néstor. Algo que aparentemente este año también va a ser. Bueno, la pone en la posición de que si lo quiere hacer, le tiene que pedir una prórroga porque no estaría acá, o quedarse acá el 26, declarar y viajar el 27, cosa que no hizo. En definitiva es un escrito de los abogados y se lo va a dar, seguro. Está bien, pero es una posición incómoda. Pero juega, pero es cierto. Tener que pedirlo. Lo que plantea Romina me parece interesante. Más allá de esto, ¿cuál va a ser la posición de Cristina? ¿Se va a victimizar? Mañana hace una conferencia de prensa, 11 y media. 11 y media en el Instituto Patria. Vos dijiste conferencia de prensa, así lo anunciaron los voceros. Significa que podríamos ir cualquiera de nosotros y preguntar. Sin embargo... ¿Vas a seguir, Tato? Sin embargo, por eso. Hay que mandar un mail y acreditarse. Obviamente que nosotros nos vamos a acreditar... Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vas a esperar? Bueno, animales sueltos va a ir. Hay que ver si nos dejan entrar. Ahora, acreditarse, preguntás el mail y ya está. Hoy dijo que no querían más listas negras en nuestro país. Bueno, hoy dijo, Cristina Kirchner dijo, ojalá que no vuelva a haber más listas... Digamos, a ver, la presidenta que cuando era presidenta, ex-presidenta, que cuando era presidenta tenía una lista de medios y periodistas a los cuales no le daban nota y no atendían. Mirála a la ex-presidente que hoy estuvo en un acto en Escobar. Este fue el acto en el que estuvo. Sí, en Escobar estuvo hoy la ex-presidente. No queremos tener un presidente que tenga listas negras. Queremos un presidente que se preocupe por otras listas. Por ejemplo, la que me preocupa a mí. ¿Saben qué lista me preocupa a mí? La del supermercado me preocupa a mí. Me gustaría que en lugar de listas de personas se ocupara de las listas del supermercado. Por ejemplo, el pan a 35, el queso por salud a 169, la Coca-Cola de litro y medio, son precios de un supermercado muy reconocido, que no voy a decir el nombre. 45, leche de primera marca, 32, esas primeras marcas que ya mucha gente dejó de comprar y va por segundas o terceras marcas. No hay listas negras. Me llamo una cosa. Primero, perdón, ¿no? Durante el gobierno de Cristina Kirchner no se podía hablar de inflación. Es más, el INDEC no publicaba las listas de los precios. Mirá ahora la señora cómo sabe lo que van en las cosas. De pronto, ¿sabe la inflación? ¿Cómo decía Kicillof a la inflación? El... No sé, el duro de precios. Deslizamientos de precios. Deslizamientos de precios. Y al actual titular del INDEC, a Todesca, le hicieron un juicio por difundir... Un juicio por difundir un índice antemodio. 500.000 pesos de multa. Es muy grave lo que dice. Hay listas negras, dice la ley. Igual a lo que ella se refiere, intuyo que es a lo siguiente, a lo que venimos hablando los periodistas hace tiempo, creo que empezó a ver si no alguien que me corrija con una nota de José del Río en La Nación diciendo que había una lista de 582 nombres que incluían periodistas, arranco por periodistas, sindicalistas, académicos, empresarios y políticos que el presidente quería ver presos. Después de esa lista, cuando la publicó Clarín, creo que fue Cantón, hablaba de 562. Pero ya esos nombres daban vuelta. Macri, cuando en alguna de las oportunidades frente a la Cámara, dijo, porque hay un montón de gente que no debería. Ahora, la verdad que es finito, digamos. No sé si son listas negras. No, son comentarios privados. Es una ficción, no existe... Está bien, pero que los colegas no... Es un invento... Pero no crees que es lo suficientemente importante, perdón, pregunto yo, para que el presidente, frente a la publicación del diario La Nación, del diario Clarín, y que esto tenga el rebote que tuvo, salga a decir, no existe esa lista. La nota de Marcelo Cantón decía que era una ficción, un número que inventó el presidente, dice que hay argentinos que se creen que tienen derecho para morder un pedazo del país. Pero que existe, que se inventó el número, pero que existen los argentinos que el presidente quiere ver presos. Pero lo dice todos los días, que los quiere ver presos. No, no dijo que los quiera ver presos. Pero aparentemente el trascendido fue una charla de Macri con algunos colaboradores donde dijo, este país haría falta que 500, tiró un número, 586 tipos se van a ver el planeta. O sea que no es que hay una lista, es un comentario. A mí me parece que rebolear el nombre Lista Negra es muy grave. A mí también, me pasa muy grave. Lo dice muy grave. Fuera de cámara, estamos haciendo un recuento, la lista de la FIP que nos pinchó los teléfonos, los correos electrónicos, que estaba Fernando, estabas vos, yo no sé si estabas, estaba, estaba, eso era, que no poder tener la seguridad, hablar por teléfono, que te vi pinche de servicio de inteligencia. La FIP durante el kirchnerismo fue un infierno, un infierno para aquellos. Pero yo no creo que eso justifique que hoy, digo, me parece que si no existe el presidente debería ponerse frente a las cámaras y decir, dejen de hablar, digo, habla mucho. Pero tampoco puede salir a desmentir un trascendido. Un trascendido que ha tomado una dimensión tal que les permite a los opositores hoy en plena campaña hablar de la lista negra. No estás de acuerdo con que salga, no estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo con que se especule con la posibilidad de que haya una lista con 582, 562, como con un número redondito, que el presidente quiere que vayan presos. Creo que sí, pero que hay un aval político, que por ejemplo cuando lo hizo María Eugenia Vidal con el tema Walker en Bahía Blanca, creo que sirvió, que a veces que hay un empuje político que sirve. Ahora, esta fantasía o no, que estamos todos dando vuelta, que el presidente tenga una... Que él quiera que 582 personas vayan presos, hay un proceso, tienen que ir, tendría que denunciar, lo que sé yo. El ejecutivo no juzga. Claro, claramente. A ver, primero dos cosas, dos lecturas de esto. Cristina, que es una manera de evadir la realidad, volvemos a lo mismo de lo que estábamos diciendo. No solamente la FIP, fue un método de persecución, la FIP, la IGJ donde yo estaba, la UIF, que era un método de persecución. Exactamente. Los medios. Bueno, de todo. Y determinados sectores de la justicia también, esa es la realidad, o sea, existía esto en la época que ella lo venga a decir, es un chiste. Después me parece que por parte del gobierno de Macri, yo lo minimizo bastante esto, o sea, me parece más una estrategia de campaña en el último tiempo, que el gobierno de Macri quiere aparentar como que ellos van contra las mafias y en realidad es algo que ocurre naturalmente cada vez que cambie un gobierno. Cada vez que cambie un gobierno, la justicia, lo hablamos millones de veces, arranca con el gobierno anterior, le va a pasar a Macri, pasó antes, o sea, va a pasar siempre naturalmente. Pero me dejás que tengo un paréntesis porque me parece interesante, yo personalmente creo que hay traición a la patria, si me pedís una opinión, me parece que es un caso de libro, el memorándum de entendimiento, es un caso de manual de traición a la patria. Le inventás un juez para sacar de su juez natural y esta comisión ridícula de la verdad que, bueno, ahora dicho esto, claramente, dicho esto, que ahora parezca que sea en los términos que planteaba Romina recién preelectoral y demás, ¿no le quita como validez que el juez Bonadio salga a decir esto? ¿No le permite victimizarse a Cristina? Bueno, pero también hay que entender, hay que un poco repasar lo que pasó con esta causa, o sea, recordemos que primero la tuvo Rafecas, que Rafecas la cerró, que después fue a otra instancia, fue a otra instancia, que Bonadio seguía por su lado con la traición a la patria, o sea, muchas de las causas, como pasó con Otesur, como pasó, los ausos es más nueva, pero tuvieron demoras porque empezaron en la época del kirchnerismo y el kirchnerismo que hizo la... Igual creo que en la Argentina siempre va a haber sospecha de contexto, vale decir, siempre que ocurra algo se lo va a tratar de unir a algo o para tapar o para levantar o para especular, digo, ahora porque estamos en campaña electoral, después cuando gane era porque, para demostrar fuerza porque ganó, antes hace un mes era porque se quería tapar a lo mejor alguna medida con... Digamos, en la Argentina siempre hay sospecha de contexto. Son 15. Digamos, las cosas pasan por ahí. Es buena la expresión de sospecha de contexto. Esa gente que hoy no puede salir del país debería estar hace rato presa ya. Esa es la vergüenza argentina. Pero hay un proceso, José Luis, que tiene que seguir... No nos engañemos, ese proceso podría haber sido tranquilamente mucho más corto. Pero si estuvo dos años y cuánto para... Bueno, no debería haber ocurrido. El juez Juan Carlos Geminiani de la Cámara Nacional de Casación Penal ya dijo, cuando declaró inconstitucional el pacto con Irán, usó la figura de traición a la patria. Y eso ya está incorporado en la causa. Yo no refería específicamente al caso, sino en general. Gente que ha robado, que ha cometido delitos de traición a la patria, que sabemos que están hasta las manos con infinidad de actos de corrupción. Bueno, ahí hay que pedir al Congreso que cambie el criterio de los jueces, de que solamente van presos los delitos de cuello blanco cuando hay obstrucción de justicia o peligro de fuga. Pero mirá, lo que yo te decía respecto a la victimización, fíjate hoy, Taliade, que es probablemente el ariete de la denuncia del kirchnerismo en este momento, fíjate lo que dice en términos de lo que yo te planteaba, la cuestión de la victimización. Claudio Bonadio es un delincuente, es un juez. ¿Un delincuente? Es un delincuente. Claudio Bonadio es un delincuente. ¿Por qué? Primero y principal. Porque comete delitos. Es decir, el delincuente es la persona que comete delitos. Claudio Bonadio no desde hace dos años cuando empezó la persecución a Cristina. Claudio Bonadio es un delincuente desde hace muchos años. Todo el mundo lo sabe. Lo que está haciendo Bonadio es criminalizar, criminalizar una ley del Congreso. Una ley del Congreso. Es decir, ¿cómo hace un juez para decir, y vamos al caso concreto, que Cristina cometió delito negociando algo con Irán, si después fue ratificado eso por dos cámaras, la de senadores y la de diputados? Tiene que llamar entonces a los 131 diputados que votaron afirmativamente el memorándum con Irán y lo convirtieron en ley, y llamar a los 50 senadores que, o un poco más, que votaron también en su momento esta ley, porque son todos cómplices, digamos, en esta maniobra. Sabemos que esto termina mal. Van a terminar en cana todos esos. No va a ser gratis. ¿Quién es un delincuente? No, obviamente acá hay una parte oculta de las negociaciones que es lo que se está investigando. No es la formalidad del tratado. Acá el mismo canciller iraní, en el momento que, en marzo del 2013, cuando se discutía esto, dice, no, el ministro de Defensa de mi gobierno no está entre los que van a hacer. Y hay un montón de cosas ocultas. Por ejemplo, ahora sabemos, gracias a Leonardo Despuy, que está en Interpol, que hay una carta iraní presentada el día siguiente de que se firmó el tratado, pidiendo que se levanten las alertas rojas, que es el único instrumento que nos queda a la Argentina para alguna vez llegar a la verdad en cuanto a los autores ideológicos de la atentada contra la AMIA. Ahí dice, Tato, Romina, a todos, les pregunto, dice Taliade, un argumento que uno puede no compartir, pero es, si Cristina es traidora a la patria, Cristina, y en los 16 que aparecen ahí, los ciento y pico de diputados que lo aprobaron, los cincuenta y pico de senadores también los son por cómplices y los tienen que citar. Y bueno, ese es el principal argumento de Defensa de ellos, porque efectivamente el tratado fue aprobado por el Congreso de la Nación, en una serie de sesiones muy urgentes, despedida en su momento por Cristina, y efectivamente es así, lo votó la Cámara de Diputados, lo votó la Cámara de Senadores. Es un argumento, puede estar o no de acuerdo, pero es un argumento interesante para analizar. Ahora, Bonadio fue juez federal desde 1998, era el secretario letrado de Carlos Corach, cuando el secretario legal y técnica de Carlos Corach, saltó de Casa Rosada directo a Comodoro Pi, en ese momento estaba todavía en Talcahuano 550, y fue juez federal durante los 12 años del kirchnerismo, los pudieron haber rajado 200 veces porque tenían un montón de causas en el Consejo de la Magistratura, y lo bancaron porque les era funcional. Ahora se les volvió en contra, entonces es un delincuente. Antes, ¿qué era? ¿Qué fue durante los 12 años? Dijo que era un delincuente durante hace muchos años. Pero antes laburaba para ellos. Ahora que labura en contra de ellos, lo cuestionan. Es un problema igual la justicia. Yo coincido con vos que para mí desprolija. Para mí desprolija todo. Para quien nos está viendo en este momento, dice, pero ¿cómo es esto lo de Bonadio? ¿Están haciendo justicia o están jugando la política? No, pero no es solo Bonadio, pues no parecería ser que fuese solo Bonadio quien quiso abrir la... Digo, que detrás de Bonadio, independientemente de la calificación que cada uno pueda tener o de lo que cada uno pueda pensar de Bonadio como juez, hubo muchas otras instancias que permitieron que la causa fuese reabierta y que volviese a tomar, digamos, impulso después de dos años de estar completamente planchada por una mentira. Porque esto hay que volver a decirlo del juez Daniel Rafecas, que citó a parte de la colectividad, mintiéndoles, diciendo que iba a cajonear esa denuncia, que la iba a cerrar directamente, que la iba a archivar, para no hacerle más daño a la figura de Alberto Nisman, porque la colaboradora más cercana de Alberto Nisman, que se llama Soledad Castro, su secretaria, le había ido a los tribunales de Comodoro Pi, le había dicho que Alberto Nisman estaba prácticamente psiquiátrico, y que le había llevado a los borradores, mostrándole que en realidad había uno por si salía el memo y otro por si no salía el memo. Esto no es cierto, esto no fue cierto, Soledad Castro nunca estuvo ahí, también estamos hablando de otro juez que está en Comodoro Pi, que citó a la colectividad en una maniobra extraña, en el sentido de que para archivar una causa no se llama a las partes y se firma como si fuese, ¿no? Una causa civil. Claro, vamos a hacer un momento. O archivar y en tu caso si querés explicar, después que archivar. Exactamente. Y la verdad que ganaron cierto tiempo, porque le dio, gracias a la maniobra de Rafeca, le dio tiempo a Cristina Kirchner, ¿se acuerdan cuando ella fue? Y dio, creo que fue en el Congreso, que dijo cuál es el Nisman, el Nisman es el que está a favor o el que está en contra, bueno, le permitió hasta que se dirimió este malentendido que él planteaba frente a la colectividad, le dio permiso, tiempo a Cristina, para que se ponga en duda la figura de Alberto Nisman. Pero digo, a los que nos están viendo que sepan, que acá hubo camaristas, fiscales de Cámara, digo, acá hubo mucha gente que intervino, hasta la propia Corte Suprema de Justicia, que intervinieron, no es solo el loquito Bonadio, porque para muchos es el loquito que está suelto en tribunales, puede ser, pero acá no es Bonadio solo, acá es Bonadio y hay un montón de gente que lo avaló. Yo hago dos preguntas, la primera es, ¿esta decisión de hoy de Bonadio, es reivindicar a Alberto Nisman, la reivindicación institucional de Alberto Nisman? Básicamente yo creo que tuvo un peso impresionante el fallo que tuvo la Cámara de Casación Penal, que fue de alguna manera la que ordenó, porque se venía diciendo que Nisman era una persona que su escrito, cualquier estudiante de derecho podía darse cuenta que era un mamarracho, y la Cámara de Casación Penal dijo que había elementos claros para dar una investigación. Borinsky y Hornos. Borinsky fueron los propionantes de los gobiernos. O sea, y te hago otra pregunta, te contrata como abogado, Talia dice que se preparan los ciento y pico de diputados y los cincuenta y pico de senadores, ¿tienen que estar preocupados esta gente que levantó la mano en el Congreso para la aprobación del abogado? Yo creo que hay una diferenciación entre lo que es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Es decir, y aparte... Que lo del Poder Legislativo hay un debate, y después hay un control jurisdiccional que fueron los propios jueces, y después hay actos del Poder Ejecutivo que fueron los que movilizaron lo que fue la firma con el tratado con Irán. Es decir, hay algunas diferencias, no están en la misma posición. O sea, ¿te parece que no? Luis, primero, el juez lo llamó como testigos a los presidentes del bloque que van a declarar esta semana. ¿Y por qué lo llamaban como testigos? Porque fueron engañados. Claro. Ellos no sabían que había una reunión secreta en Alepo. Ellos no sabían que se estaban negociando el levantamiento de las alertas rojas. Hay una serie que está ahí, en ese momento era parte de la AFI, y que debe conocer, porque uno de los que está citado en esa lista es Juan Martín Mena, es Parrilli y Juan Martín Mena, que eran los jefes de Itaílade en ese momento en la AFI. Te lo digo porque está escribiendo en este momento, mientras estamos hablando, Diana Conti, que si no me equivoco era la presidenta de Asuntos Constitucionales. En este momento dice que no, que no es cierto. Ahora vos decís, ¿podés engañar a los diputados y decirles, quédense tranquilos que lo que vamos a inventar es la comisión? A ver, perdóname. Es una estupidez. O fueron responsables o no fueron. Un senador y un diputado fue engañado que se vaya a su casa. No, no, pero lo que Daniel está diciendo es importante. Pueden haber conocido el contenido del memorándum como lo conocimos todos, pero no saber que se habían reunido en Alepo las negociaciones, que Cristina mintió en Naciones Unidas cuando se enfrentó, cuando por primera vez se quedó. ¿Quién estaba en ese momento en el 2012 en Naciones Unidas? Bueno, no me acuerdo quién era. No, quién era el embajador argentino en Naciones Unidas. El orgullo, el orgullo, que se quedó por primera vez mientras hablaba a Madinejad, porque hasta ese momento la delegación argentina se iba haciendo en Naciones Unidas. Pero la delegación de jurisdicción no apareció en ninguna reunión, se quedó de nada, si no se votó. Estaba ahí, estaba, estaba. Hay toda una parte que tiene que ver con la... ¿Entendés lo que digo? Eso, no hay modo. Pero para Nisman, se empieza a concretar, y él lo explica así en la denuncia, el encubrimiento en la reunión de Alepo, que después dicen que no fue en Alepo, que fue a 20 minutos, esto no importa, digamos, Timerman lo declarará ahora, dijo que estaba dispuesto a aclarar. Ella habló, cuando a mí me tocó hacer la nota en el FOB, yo se lo pregunté específicamente, y dijo, la reunión existió, pero yo no lo instruí a mi casilla. ¿Admitió eso? Sí, claro que sí. Es brutal. Timerman lo está negando en el estudio. Por eso te digo. Claro, que fue a 20 minutos, fue más o menos. Pero yo no lo mandé, o sea, el canciller... Solo. Se corta solo en semejante tema. Ah, no, esa no la puedo creer. Sí, perdón la autorreferencia, pero se lo pregunté específicamente. Mañana tiene que estar en el juzgado. Qué buen dato, ¿te te pilló al juzgado? Mañana llevo radio 6 al 9, si no lo tomara mal, iría a 9 y media. No fue a la marcha que fue Timerman que tuvo que desmentir que el gobierno no lo había mandado. Pero alguien puede creer que semejante negociación no le dio la presidenta al canciller. Pero Paranisman empezó a gestarse en Alepo y se consuma el acto justamente con el memorándum, porque él estaba convencido que el memorándum flexibilizaba las tarantas rojas y le permitía a los iraníes... Lo que se votó no era secreto, lo que se votó, se votó. Si se llevó en forma secreta esa negociación no importa, pero las tres carillas que votaron decían lo que votaron. Pero ahí está la responsabilidad o no de los exdiputados. ¿Qué es lo que dice Bonavio? Lo que está pidiendo la indagatoria es no por la reunión secreta, es porque dice, este texto es un invento para hacer zafar a los imputados por haber volado la AMIA con un sistema que no corresponde. Ellos decían que no iba a dar de baja las alertas. Ellos tenían el discurso de que las alertas no tenían nada que ver con la baja. Salieron a desmentirlo. Entonces, también toda esa información sobre el alcance no era el mismo que quizá que tenían los legisladores. Los diputados. Entonces... Yo igual, la verdad que creo que... Es tan poco creíble que no supieran lo que estaban... No es creíble que no sabían lo que estaban votando en serio. A ver, gente que tiene metido en el Congreso una biblioteca que tiene 2.000 tipos, donde si van todos juntos se cae la biblioteca. O sea, hay gente que fuma bajo el agua, los que están ahí sentados, diputados, senadores. ¿Van a decir que se tragaron ese sapo? Pero Pichetto dijo se vota y se vota. No se pusieron a ver qué pasó en Interpol. Aníbal Fernández hizo una campaña de desprestigio contra la figura personal de Nisman. Las fotos del celular con sus novias que estaban en secreto de sumario en la causa salieron empapeladas en todas las... Entonces, lo que veían algunos diputados era no un fiscal que estaba haciendo una investigación seria, sino un payaso. Y lo segundo, en los audios no se habla de la verdad en la causa AMIA. Se AMIA de un acuerdo de intercambiar trigo por petróleo. Y es más, una delegación de YPF viajó a Terán... Entonces, tu hipótesis es que sí puede ser creíble que no sabían a ciencia cierta lo que estaban votando. Y aparte estamos hablando de una... No de un congreso independiente como hay en cualquier república. Estaba hablando de una escribanía que votaba... Que levantaban el teléfono y sentían votar esto. Bueno, pero eso no te culpa, viejo. Jurídicamente no te culpa. O sea, ahí va a ir a la mano. Vos no podés argüir tu propia estupidez. Claro. Totalmente. Como no podés alegar ignorancia de la ley. Pero ningún diputado te va a negociar, levantar las alertas rojas. Yo creo que no hace falta para eso. Yo no quiero que no hace falta eso. ¿Sabés por qué lo quiero linkear, vincular? Porque estamos en campaña electoral. Entonces, este será la sospecha. Lo están haciendo. La citan el día antes del homenaje de la muerte a su esposo. Lo citan el 17 de octubre a otros porque es el día de la lealtad. Hoy este Vidal, que está en campaña, que volvió a ponerse la campaña al hombro, habló de este tema y habló particularmente de Cristina. Me pregunto, ¿durante 25 años no vieron esto? ¿Durante más de 25 años o en los últimos 12 no vieron lo que pasaba? ¿Esos mismos son los que nos van a cuidar ahora? ¿Los que no hicieron nada? ¿Los que miraron para otro lado o fueron cómplices? No. Esos no nos van a cuidar. Esos no van a cuidar a nuestros hijos. Porque esto no se resuelve con discursos lindos. Esto se resuelve poniendo en el cuerpo, dando la pelea y sosteniendo las decisiones. Porque no hace falta gritar y ser prepotente para tener firmeza. Bueno, ahí está, tiene razón, Romina. Están todos enamorados del escenario 360. Tenés que mirar tiempo a ver quién está hablando, ¿viste? Yo te voy a decir una cosa. Así como Cristina le afanó el escenario 360 a Macri, Macri le afanó las teleconferencias de inauguración de actos a Cristina. ¿Cuáles? Y esa que hacen Macri en un lado y los obreros con casquito en otro. Y la teleconferencia inaugurando. Igual impresiona que ya la hayan sacado a jugar a María Eugenia, ¿no? O que ella haya decidido salir a jugar en esta etapa de la campaña. Cuando todas las encuestas dicen que ganan, igual sale María Eugenia Vidal a pelear. Y que tienen miedo de que se echanchen y no ganar por tanto. Y las encuestas. Hay un 10% indecido todavía. Las encuestas, digo, las encuestas, ¿no? Hay dos hechos. Encuesta, que ayer publicaron Nación Clarín, y Corrientes. Hay que leer Corrientes con un valor tan importante. Mañana lo recibe al gobernador electo Valdés, Macri. ¿Es muy importante? ¿Es un termómetro o es no? ¿Y el gobierno cree que sí es un termómetro? Sí, que va, va. El gobierno está cada vez más convencido de que va a llegar al 40% de los votos a nivel nacional. Mirá, es muy sencillo. Bueno, tu provincia es muy importante. En campaña es... Mi provincia es que después vamos a mostrar un candidato que esta mesa puritana... Menos mal que he venido yo. Menos mal. Nosotros solo contamos hechos, por favor. Que porque un senador, porque un senador va a un show de stripper... No, que va, se me parece bárbaro. Hizo campaña, después lo vemos. No, 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 no. No, 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 no. No sé ni dónde está ahora. Es que debe ver las chicas. Terminaron con toples las chicas, me contaban hoy mis compañeros de 28 de Rosario, que va a sobrar un abrazo para ellos, terminó, o sea, terminó, fue con show completo, Torquemada. ¿Cómo se pagó eso? ¿Con fondos de quién se pagó? No, porque el tipo dice, si querés te lo cuento, el tipo, el tipo, se lo cuento a Carnot, el tipo dice que en realidad puso plata para un auspicio en un show motoquero. ¿Ha visto? Lo que pasa es que los motoqueros parece que gustan de este show y en el medio, justo salió la publicidad en el momento que están las chicas haciendo un Steve fenomenal. A ver, podemos verlo por favor, es un hombre de... Ahí está, Chacho Marcón. Que es del Frente Progresista, que no la estaría pasando muy bien el Frente Progresista. ¿Te va quedando claro cómo es el concepto, Carnota? Ahora estoy viendo la publicidad en la del fondo. Ahora sí. Claro. Es del gobierno socialista de Santa Fe. Es el Frente Progresista, sí, están contentísimos. Y lo explicó este Tato después, ¿no? Claro, porque en realidad, como te decía, él le puso plata para que saliera en un espectáculo motoquero, en un festival de reuniones, se juntan los tipos a andar en moto. Pobre Mín. Y claro, los motoqueros se ve que gustan de cerrar el show con esto, y justo en ese momento salió la publicidad de fondo. Lo mataron, obviamente, a este hombre. Es degradante igual para las mujeres que están ahí, imagínate. No, no, no me quiero poner perdón, pero realmente, pobres minas, están ahí en ese show, teniendo que desnudarse para promocionar a un candidato, para lo que fuese. La verdad que no me gusta verlas ahí. Es que yo creo que esto es el exceso de coaching de las campañas. Viste que ahora está todo coachado. Pero ¿quién le puede decir al tib que le devuelvan la plata? ¿Quién le puede decir poner dos minas ahí para desnudarte que te ve el fenómeno? No, en realidad, lo que hace... A mí me parece que el show... No, bueno, que pida que le devuelvan la plata. Lo que hace es poner publicidad en el show. Claro, claro. Que él pone plata en el festival. Es como poner la publicidad estática en el estadio, digamos. De mala suerte, todo el tipo de... Pero ahí la pelea no es con el... Una locura, no. Cambiemos quiere ganarle a Estivo Rossi, que tuvo más... Claro. O sea, ahí... Para la victoria tuvo más votos... Sí, más votos que cambiemos. Ajá. Ahí con la unión de dos candidatos. Agustín Rossi, que es el kirchnerismo duro, y Alejandra Rodenas, que es una jueza, ex-jueza, que era como la renovación del peronismo, pero que ahora van juntos. Entonces, la pelea ahora es, por un lado cambiemos, y por el otro lado, Agustín Rossi. Y muy debilitado el socialismo, que ha quedado en tercera y lejana posición. El gobierno dice que le va a sacar 10 puntos a Agustín Rossi, vamos a ver. ¿10 puntos? Hay que sacar 10 puntos. Sí. Está muy confiado. Que va a crecer mucho. Porque hay un sector del peronismo que parece que no lo votaría Rossi. Que no lo votaría Rossi. ¿Dijo algo? Dijo esto, que la aplicación que yo te di. ¿Pero pidió disculpas? Dijo que fue, que sí, que él no le puso la publicidad al show de Stripper, sino al festival Motoquero. Y que los Motoquero... Y los Motoquero le gustan estos shows. Que termina así. En tres de papelones, bueno, se produjo la elección de corrientes que recién hablamos, Tato decía, para el gobierno están muy enfermorizados. El gobernador actual, Colombi, la verdad que hoy preguntábamos por... Es un loco. ¿Vos escuchaste lo que dijo de los periodistas? Es un loco. ¿Podemos ver al gobernador, Colombi, por favor? ¿Cómo andan drogadictos? Hola, ¿cuál es mi mello? Bueno, gobernador. Antes, antes, ni bien entra, dice, mirá a los drogadictos. ¿A los periodistas? Sí, cuando entra así, mirá a ver, le comenta a alguien con quien estaba entrando, mirá a los drogadictos. Se hace gracioso, lo cree que él, cree que es un personaje. A uno le dijo en una conferencia de prensa, no se pregunta eso, pelotudo, hay que ser pelotudo para preguntar eso. Sí, 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 directamente así. Creo que es un chiste de mal gusto. Sí, caudillo. Sí, caudillo. Profesor, el gobernador que tiene a Itatí en su provincia, donde vimos un caso donde prácticamente había toda la intendente, toda la dirigencia, y la familia política, involucraron un caso de contrabando de drogas que haga este chiste, me parece un poco de gusto. Pero papelón, ¿no? O sea, ojalá que pida disculpas y ojalá que mañana el presidente también cuando lo reciba Valdés te diga algo. ¿Ya está decidida la elección? ¿Vos crees que, como dicen las encuestas que ayer se publican, ya está? La elección general en Provincia de Buenos Aires. En general y la de la provincia, que siempre es la más decisiva. Yo creo que sí y de hecho, digamos, a ver, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo una campaña donde la veíamos recién a María Eugenia Vidal, al frente otra vez, como decía Tato, de la campaña, porque cambiemos, se está repitiendo exactamente todo lo mismo que hizo en las PASO porque le fue muy bien. Y Cristina y Unidad Ciudadana están tratando de cambiar algunas cosas porque no le fue tan bien o todo lo bien que querían. Ahora hay que ver si ese cambio los hunde más o los saca a flote. Porque Cristina ha dado reportajes, Cristina ha dado conferencia de prensas. Recordemos que Cristina hizo una campaña oculta, poniendo nada más que vivito en las redes, en las PASO. Ahora intenta hacer otra cosa. Yo no sé si le va a ir mejor o peor haciendo esas cosas, pero evidentemente cambió el método de campaña. Agregando lo de Fer, si Cambiemos está haciendo la misma campaña y yo coincido con Fer, le agregás que la economía llega mucho mejor que agosto, pero tiene que ganar cómodamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Llega mejor? Sí, la economía sí, claramente. Digamos, tres tips que vos me digas por qué llega mejor. ¿Los créditos o está claro? Básicamente te diría, por lo que es por el lado del consumo, la única duda que había en agosto, a ver, vos agarrás el PBI, la torta llamada del PBI, la cortás en porciones, tenés consumo, inversión, exportaciones e importaciones. Si vos querés, consumo, inversión, exportaciones netas, netas de impo. En ese momento, en agosto, el PBI estaba creciendo, pero el consumo de no durables todavía, alimentos, bebidas, andaba en territorio entre serio y negativo. Estaba creciendo fuerte el consumo de durables, autos, motos. Hoy ya está creciendo el consumo de no durables, alimentos, bebidas, ya está arriba. O sea, la gente está, según esto, la gente está consumiendo más. Sí, claramente. Entonces, sin duda que llega mejor la economía, así que eso le debería agregar por lo menos 3, 4 puntos. Y José Luis, y el sopapo que fue aumentos de precios, aumento de tarifas, lo que se dijo después de octubre. No, el precio ya estaba antes. Después de octubre que vuelven, ¿no? Ya está antes. Vuelven. El temor de... Sí o no, eso es otro tema, van a volverse. Vuelven y el año que viene más, porque la gran parte de la quita en el presupuesto para achicar el déficit fiscal tiene que ver con el levantamiento de subsidios. Sí, la única baja de gasto en serio, o sea, en pesos, no en términos del producto, porque en términos del producto vos, un gasto lo aumentás menos que el producto y te cae en términos del producto. Pero la única baja en serio es la baja de subsidios que es la energía de tarifas. Que es lo que impacta en luz, gas, agua y cada una de las tarifas. Sí, es el impacto de precio. Por eso va a ser muy difícil otra vez que el Banco Central cumpla las metas en 2018. ¿Vos coincidís, Daniel, que ya está decidida la elección? Porque vos hablás con la gente del gobierno y están en un ataque de euforia. O sea, que nos va bárbaro, que nos va... ¿Coincidís que ya está decidida la elección? Bueno, acá Rosendo Fraga dijo el otro día que el gobierno iba a tratar de bajar las expectativas porque tenía miedo que haya gente que cambie de posición a último momento. Las encuestas de poligarquía y de management fit hablaban entre 8 y un 10% de indecisos. Está hablando de la Provincia de Buenos Aires, que es el termómetro que es lo que mide todo. Y Sergio Massa, sentado ahí el otro día, admitió ya que él está pensando en un interbloque en el Congreso entre peronismo sin el kirchnerismo. Sí, su regreso al peronismo. O sea, el neoperonismo, el peronismo de... Sin Cristina. Exactamente. Tiene un nombre que me lo acabo de olvidar. El peronismo de renovación... Bueno, eso es una vez que hicimos preguntas a ver qué iba a ser... ¿Acá estuvo Massa? ¿Podemos hacer? ¿Acá estuvo Sergio Massa? ¿Vio algo de la corrupción Massa? Ah, ¿no viste vos el viernes? Ah, no, pero escribió unos tweets muy sutiles al respecto. Sergio, ¿no vistes nada? No, pero digo, en tren de elección definida, ¿no? O sea, yo con las encuestas, señores, me hace acordar como la noche de la elección que Mangel y quien suscribe decíamos, si estos son los datos, aflojen con la euforia. Hoy el candidato a senador número 2 de la lista de Unidad Ciudadana habló de este tema corrientes y de las elecciones. ¿Concretamente qué es lo que están denunciando de cara a la... Están denunciando que el 4 de septiembre se hizo una presentación ante la justicia, ante el poder político, pidiendo poder auditar el sistema de software de carga de datos, dado que nosotros denunciamos oportunamente y entendemos que hubo una grosera manipulación de la carga el 13 de agosto. La denuncia es que ha pasado más de un mes de esa presentación y aún no ha habido ninguna respuesta. Como faltan solo dos semanas, el tema nos preocupa. ¿Las elecciones de Corrientes, qué opina del triunfo de Cambiemos? Bueno, es un resultado, está bien, ha votado la gente, no he seguido los últimos puntos, pareciera que ha triunfado por varios puntos el candidato radical. ¿Por qué cree que una fuerza como Cambiemos, que es la que está gobernando, bueno, ganó en Corrientes? Bueno, ganó el radicalismo que tiene una tradición en Corrientes, que estaba gobernando hace varios periodos, se ha repetido el resultado, me parece que eso es una elección provincial. ¿Es parte del oficialismo, el radicalismo, digamos, de Cambiemos? Sí, sí, en una parte sí. ¿Por qué cree que sucede esto? Bueno, la sociología electoral es bastante compleja para contestarla en un minuto, es evidente que el cierto oficialismo mantiene algún peso en las provincias, no hay que sorprenderse de eso. ¿Cree que en la provincia de Buenos Aires también puede darse un triunfo? Buenos Aires ya perdieron en agosto y van a volver a perder en octubre. La cara de Pablo Cooper, nuestro notero, un saludo. No ganó, Cambiemos ganó el radicalismo y perdió Cambiemos. Cierto oficialismo, como si fueran dos oficialismos. Y eso es el oficialismo provincial. Bueno, igual es cierto, también las provincias tienen cada una esa historia. Ahora, para saber efectivamente qué puede pasar en las próximas elecciones, el mejor termómetro son los intendentes peronistas. Ni siquiera es lo que dicen las encuestas, ni siquiera es lo que podemos opinar nosotros. Vos hoy hablás con los intendentes peronistas, que son los que conocen bien... Cristina es mancha venenosa hoy. No, no, y saben que la elección en octubre es muy difícil. Es más, algunos avanzan más y ven muy difícil el 2019. Pregunta por eso, sin permitís. Pablo Ibáñez en Clarín dice que estaba furiosa Cristina hoy, porque había dos intendentes que le apoyan a la Unidad Ciudadana, que ya habían reunido con randazos, que ya estaban buscando, tirando links, conexiones con el resto de los sectores del peronismo. Pregunta antes de que, porque quiero hablar con la doctora Martínez, que está obsesionada con los hoteles. Tiene una asociación hotelera. De chiquita jugabas a que querías tener en la Universidad. Cuando estudiabas en la facultad con él. Exactamente. ¿Cuánto debería ser el triunfo en la provincia de Buenos Aires? Para que cambiemos, digo... No tengo que salir a explicar el otro día que en realidad no perdí el día. Con un voto es triunfo tiene que... Para mí arriba de cuatro. Arriba cuatro. Carnota. Para mí por medio voto... Para mí Cristina... Yo voy a decir una cosa el otro día cuando lo dije... Se me puso Santoro, pero es lista. ¿Sabes qué pasa? Es que medio voto te da un senador más. Medio voto. Está bien, pero van a tener que salir a explicar. Medio voto el gobierno lo tiene que salir a explicar. ¿Cuánto tiene que ser el triunfo? ¿Alcanza un voto? Para mí no. Yo creo que si desde el punto de vista del Congreso que necesitamos para gobernar los últimos dos años de este primer mandato del Presidente o lo que fuese, es tener más senadores y más diputados. ¿Con un voto se queda con los doctatos? No, yo coincido con vos, supongo que vas a eso, a que si es muy parejo va a haber un despelote fenomenal. Tienen que ganar por dos, tres puntos de diferencia para que no haya lío. Si no, el kirchnerismo te va a hacer un despelote de aquello. ¿Coincidís, no? Sí, cuatro puntos mínimos. ¿Cuatro también? Si no, si no, si no... Tenemos una semana heavy. Sí, lindas. Tenemos una semana heavy. Que a pesar de que ganen en todo el país, le van a preguntar qué pasó en la provincia. Una cosa es tener una semana heavy porque va a haber mucha discusión y otra cosa es si el gobierno se puede mostrar triunfador o no triunfador. Para mí el gobierno ganando, el que lleva a los dos senadores por un voto, medio voto, ¿Qué pasa con eso? Digo, que la segunda pregunta que se le hace a cualquiera de los ministros del gobierno que se paran a una conferencia o de los que ganaron supuestamente o que pueden llegar a ganar el 22, la segunda pregunta va a ser eso. ¿Por qué ganaron por un margen tan acotado? Bueno, tenemos todavía una hora, tenemos facturas que trajo... Gente difícil. Tenemos el puritanismo de Torquemada y An, que ya avanzó sobre las strippers. Vamos, Tato, vamos, Tato. Daniel, que sigue hablando, por supuesto, de la causa de Nisman. Contrabando. Contrabando. ¿Qué tenemos, Carnota? Yo voy a contar la historia de un pobre tipo que persiguen y que está preso, que es el Pata Medina. Injusto. Qué feo. Mangel, que trae facturas, truchas... Otro pobre tipo también, que se robó, ¿cuánto? ¿9.000 euros? Por 9.000 euros. Casi se queda con la máquina de hacer billetes y lo terminamos mandando a juicio oral y público por 9.000 euros. Pocas veces hemos visto, porque cuando uno habla de la corrupción de Amado Vudú, pocas veces se han visto la documental, la prueba. A mí el doctor Monasterki cómo está analizado. Acá está la documental. ¿Y qué pasa con...? Bueno, después hablamos, Cavallo dijo que están haciendo el mismo plan que él. La economía... En el Tren Fantasma acordate de Menem también. A Menem, Menem en la Rioja. Eso es muy importante. ¿Qué pasa con el Hotel Waldorf? Bueno, tenemos un nuevo hotel que hemos descubierto hace ya algunas semanas con la doctora, la diputada Stolviser. Se trata de un hotel que compra Osvaldo San Felice, pero que, como todo el resto de la compra que hace, que es un testaferro de la familia Kirchner, dice que lo compra en comisión. Al momento que lo compra, que es en el año 2009, no tenía el dinero para poder comprarlo, ni tampoco ha salido la plata de ninguna cuenta bancaria, ni de ningún lado, ni puede justificar dónde sacó la plata, que era 1.700.000 dólares. Sin embargo, en la cuenta de Néstor Kirchner, en el mismo periodo de tiempo, que estamos hablando de marzo-agosto del 2009, hay dos extracciones, dos cheques, que suman la cifra del Banco Santa Cruz, 1.700.000 dólares. Justo la cifra, justo la fecha. Uno saca la plata y no compró nada porque ya había pagado todo lo que había comprado, que eran muchas propiedades. El otro compra y no puede justificar de dónde. Eso por un lado, recordemos que... Ese es el Waldorf que estamos viendo acá, el Waldorf de acá, ¿no? Exacto. El Waldorf de la capital. Por ahora el otro no sabemos si... Dame unos días más. El otro es un poquito más. Dame unos días más. Y la otra cosa que hemos descubierto también, que nos llamaba la atención, para mal, digamos, con mucha tristeza, era que los directivos del Waldorf, cuando desembarca San Felice, nombra a directores dentro de la administración de este hotel, que es una sociedad anónima, eran, qué casualidad, también directores del Banco Central en el mismo momento. Estamos hablando de Santiago Carnero, que era director del Banco Central con un puesto muy importante, y Hugo Álvarez, que era síndico del Banco Central, a la vez que era síndico del Hotel Waldorf. Por ahí nosotros nos acostumbramos con los nombres, digo, en esta mesa que son recontraformados. ¿Quién es San Felice? Contarle a quien te está viendo quién era San Felice. Bueno, San Felice es una persona muy allegada del riñón más íntimo de la familia Kirchner, yo siempre digo que los testaferros de los Kirchner se podemos dividirnos en diferentes periodos. Baez era testaferro de Néstor, que después continuó con la viuda, a tratar de liquidar los negocios que le quedaban. San Felice era testaferro de Néstor y testaferro de Cristina. Y de Máximo, ¿no? Y de Máximo. Era la persona que compró todos los hoteles, que compró la gran mayoría de las propiedades en comisión o para la familia Kirchner. ¿De dónde venía? Porque Baez venía del banco como cajero, como un empleado del banco. ¿De dónde venía San Felice? San Felice venía de Puerto Deseado hace mucho, mucho, mucho tiempo. Después desembarcó ahí en Santa Cruz y no era una persona de fortuna, obviamente, es como todos los allegados. O sea, ayudaba a administrar los departamentos que tenían ellos en Río Gallegos. Exactamente, después armó la inmobiliaria con Máximo, etc. Pero una cuestión no menor, la figura de San Felice, y esto que vos me estás preguntando, es muy importante, porque la resolución de la UIF, donde menciona a todos los que son personas políticamente expuestas, no solamente es persona políticamente expuesta el presidente, los ministros, etc., etc., sino aquellos allegados cercanos, como San Felice. Aquella persona que compra propiedades o cosas en nombre de una persona políticamente expuesta, también es persona políticamente expuesta y tiene que ser investigado. Sin embargo, San Felice, en todas las declaraciones que presentó ante los bancos, la IGJ, etc., pone que no es persona políticamente expuesta. Te lo hacen firmar a cualquiera, cuando vas a comprar una cualquiera te lo hacen firmar a un auto. Lo terrible de lo que descubren Silvina y Margarita con esto, es que el descaro era tal que los mismos directores de la sociedad anónima del hotel eran los directores del banco central. O sea, digamos, los que lavaban plata eran controlados por los que lavaban plata. Que era muy difícil que saltara un reporte de operaciones. Y bueno, ¿no te parece que hay como una cierra lógica? Claro, que claramente no es una incompatibilidad. Desde el banco central, ¿quién tiene que controlar que no se lave plata? ¿Y los que lavaban plata? Pero bueno, sí, pero nos parece que saben del tema. Y los ponemos... Y los ponemos... Está bien, muy bien. La doctora ha contado algo insólito, fuera de cámara, que era que el tema de los pasajeros, pasajeros que habían pasado mil días... Claro, siete años, ocho meses... Entonces, ahí, claro, porque el servicio era muy bueno. Y bueno, una ciudad te gusta, te quedás... Usted dijo que San Feliz... ¿Ves que tenés obsesión con los hoteles? Sí, sí, sí. Hay algo que tenemos que ver en la tesis. Que San Feliz lo que hizo fue cambiar la base de datos. Claro, eso fue la última estrategia de San Feliz. Se presentó ante la justicia y le dijo, señor juez, yo soy inocente, esto fue un error, no lo cargamos los datos manualmente, esto evidentemente fue un problema del sistema, se reinició, qué sé yo, no pasó nada, pasó acá. Es muy bueno. Pero ya está solucionado. No se preocupe, señor juez, ya lo solucionamos, cambiamos el sistema informático... Ya se fueron todos los pasajeros. Ya está. ¿Eso no es destruir prueba? A ver, él puede manifestar lo que él quiere, lo que tiene que hacer es probarlo. Es decir, él tendría que haber hecho lo que se llama conservar la prueba informática... Claro. ...y mostrar que eso había sido un error involuntario, que se había alterado, si no van a ser sus simples palabras. Doctor, no aprendiste nada. La causa de... Se me reseteó la computadora. Claro. Se me reinició el modem. Digamos, porque yo le quería preguntar a Semina si hay algún patrón de la corrupción, pero lo que trae Romina, me parece que también muestra de... ¿Un millón? ¿Cuánto dijiste? Un millón... 700 mil dólares. Y esto es un poco menos, pero también me parece que es un patrón de corrupción. Este es un patrón también. El patrón de la corrupción. ¿Cuál es lo rústicos que fueron? Claro, exacto. Lo rústicos que fueron. Mira, esto es una causa por la cual el juez federal Ariel Hijo llamó a indagatoria, entre otros, a Mado Vudú, que para el próximo 30 de octubre, por eso digo que previo al 22, hay decisiones importantes que se están tomando en tribunales, por una causa que muchos van a decir, pero ¿cómo puede ser? Está hablando Silvina de un millón y pico de hoteles, estamos hablando de Chicone. ¿Cuándo va Chicone? Mañana martes, ¿no? Mañana. Y el miércoles traje a dos. Exactamente, mañana tiene que ir, no puede ser que el tipo estaba en grandes negocios, negocios complejos, no. Viajó a, a ver si podemos ver la factura, viajó a París en el año 2011 y gastó un total de 6.943 euros. Febrero, o sea, todavía ministro de Economía. Todavía ministro. ¿A dónde? Ahí tenemos la primera factura. Viajó a París, el hotel se llama Bellamy, está en Notre Dame, bueno, parece que es un hotel muy lindo. Fíjate los resultados. Exactamente. Los resultados, ayúdame. Ahí dice 16, que entró, a ver, esta es la segunda, que entró el 17. 16 al 20. Del 17, no, no. Esta es la primera, me parece. Fíjate que es esta. Es la del 16 de febrero. Esta es el 16 de febrero. Sepan que somos astigmáticos acá, chicos. Sí, salió. Vamos a ponernos en déficit. Del 16 al 20, dale. Del 16 al 20, acá está bien, habla del 2011, y termina, esto es lo que gastó Forcieri, 6.943 euros. Sí, muy bien. La otra factura que firma el jefe de la Secretaría Privada, que es esta, la que estamos viendo, entró el 17, ¿está bien? Sí. Salió el 21, está bien. Esto es lo que dice, supuestamente, la factura del hotel. Acá es donde el Ministerio de Economía. Entonces, ¿qué dice? 21 de febrero del 2010. No, señores, se equivocaron por un año. Bueno, bueno, bueno. Entonces, como se equivocan por un año, le mandan a preguntar al hotel si efectivamente estas son las facturas. El hotel dice, desconocemos esas facturas, nunca las hicimos. Teniendo en cuenta que tenían una imprenta amiga, podrían haber agarrado. Es lo que se presupone. Cualquier factura del hotel la trucharon y estos gastos son los que no rindieron. Estas por más, estas son como 9.000. Sí, tenés una de 8.300, 8.300. La de ahora es 9.000. La que estamos viendo ahora, Romina, es 9.395. 9.395, porque además pagaban 2.000 y pico de euros la habitación y otra de 6.900 euros. Pero además, tenés una factura. Vos decís el chiquitaje, ¿no? Porque el tipo estaba en las grandes operaciones, pero también en esto. ¿Me permitís que haga una cosa absolutamente incorrecta? Sí. ¿Qué pidieron en la habitación? Ah, no, debe ser la Shamp Respes, claro. ¿Cuánto le cuesta? 2.246 euros. Por noche. ¿Por noche? Sí, por noche. Por noche. Pero también hay cenas que están tratando de explicar por qué, por ejemplo, por qué en una cena de tres personas había cuatro botellas de vino de 200 dólares, digamos, gastos que... Eso lo tomaba Udur. Pero mirá lo que choreaban, digamos. Efectivamente, esto se comprueba teniendo en cuenta que está en la etapa de indagatoria. Llaman a un intérprete que se llama Eduardo Canane y le dicen que él hizo, en estos días, trabajó como intérprete por 3.300 euros y le muestran la factura que él mismo presentó. El señor la mira y dice, señores, cobré la mitad y esa no es mi factura. O sea, se quedaron con 1.500 euros. Bueno, tenía que sumar... No, el tema necesitaba cambio. No, pero... Pero, o sea, lo que a mí me parece... No, ni millas con el intérprete. Lo que dice nada es que le fraguan una factura al traductor de 1.500 euros. Claro, o sea, le roban al traductor también. Pero, ¿sabés qué? Es que no sabían hacerlo de otra manera. Ellos, con el fin de obtener un beneficio económico... Le truchó el 08 a la mujer para no darle la mitad del auto. Facturaba las truchas. Todo trucho, porque no sabía hacer las cosas de otra manera. El juez dice, con el fin de obtener un beneficio económico directo mediante la defraudación efectuada en perjuicio a la administración pública. Yo entiendo que puede parecer menor. 1.500 euros, 9.000 euros. Pero no es menor, porque le está robando. Agarra una factura, la inventan, se equivocan y dicen, mandale 2010, más o menos... Acá hay una lógica. Cuando uno habla con muchos de los abogados de los kirchneristas, lo que te dicen es que estos tipos, en este año, ¿quién les iba a decir qué? ¿Quién te iba a decir qué? Claro. 10 años después, 8 años después, 6 años después, 6 años después iban a ser investigados. O cuando vemos lo del directorio de Waldorf en el Banco Central, lo que surge claramente es que se creían eternos. O sea, se creía que morían en el poder, todos. Todos morían en el poder. ¿Vos tenés experiencia? Porque digo, lo que muestra para mí, Romina, es la verdad que una pieza casi psicológica de la corrupción. Y imprimían, y bueno, ponele 2010 que es lo mismo, pero que es impunidad... Claro, pero es algo que los caracterizaba, como hablábamos recién, al kirchnerismo. Es la torpeza, la brutalidad, la vulgaridad en hacer este tipo de truchadas, y es por otro lado el pensarse eterno que nunca les iba a acceder a que no hubieran en el poder. Igual eso de las facturas del 2011. Pasaron 6 años, todavía estamos hablando, a ver si pueden probar esa porquería. Bueno, no la pueden probar. El 08 trucho de la mala vida lo pudieron probar. Había también una mezcla de delirio. Ahora me acuerdo, ahora que hablábamos de Vudú, Vudú me acuerdo en su momento, andaba también la economía en ese momento, que el tipo dijo, acá hay que rediseñar por completo la matrícula de lo que se enseña en las universidades, hay que enseñar otra economía, la que funciona es esta, no funciona lo que ocurre en el primer mundo. En ese momento había estallado la crisis de Liman, mucho progresismo especulaba, se cae Estados Unidos, se muere el capitalismo, acá andamos creciendo al 9, a tasa china, hay que refundar la economía, hay que enseñar otra cosa en las universidades en economía en Argentina. Flasheaban también. Lo que es muy impactante, uno siempre dice, los obsecuentes son los primeros que te traicionan, los que te están diciendo, estás en el poder, y lo ves ahora Vudú solito. Con el de la mancha de Rolando. De la mancha de Rolando que lo acompañe. Efectivamente, demuestra esto, o sea que por las dudas para a todos y todas los que están en el poder... Yo creo que Vudú siempre estuvo solo, nunca estuvo, nunca perteneció a Vudú, ese es el tema. Pero era de ella, era la elección que había hecho ella. ella lo eligió. Era el heredero. Pero yo creo que ni Máximo lo quería cuando ella lo eligió. No, pero era el heredero, él iba a heredarla a ella. Pero, digamos, de ser elegido a pertenecer, hay una diferencia. Está bien, está bien. Porque ella puso el dedo sobre Vudú, incluso hasta haciendo uso de su omnipotencia, así que la que lo eligió fue yo. ¿Se acuerdan de esa reunión de Olivos que todavía era tomada, filmus o Vudú? No se sabía, se supo ahí en vivo. En vivo. Se lo dijo a él media hora antes. Lo llamó media hora antes y se lo dijo. Pero todo lo que estaba ahí no lo sabía. No lo sabía, no lo sabía, él solo lo supo. Déjenme hablar un segundo de economía con el doctor Esper, con José Luis Esper. Vos recién hablabas del tema de los motores, el consumo y demás. Habló un poco del déficit, de la deuda, del endeudamiento. Ahí tenemos algunas placas, Ariel. Arrancamos con la primera. Esta placa lo que hace es arrancar un poquito el tema, ¿no? Brevemente. Una cosa que deberíamos tener claro es que independientemente de que hablemos de familias, personas, empresas, provincias, países, los ingresos de caja siempre son iguales a los egresos de caja. Después de la discusión si es impuesto, deuda, es otra discusión. Pero acá lo que te muestra esto es el año 2016, ahora te voy a contar un poco 2017 cómo viene, los ingresos y los egresos de caja del gobierno nacional más el Banco Central durante el año pasado. ¿Tenés el debe? El debe son las necesidades de fondos que vos tenés. Vos necesitaste fondo para financiar el déficit fiscal que fue de 7.3 del Producto Bruto. Abajo de todo está cuánto es el Producto Bruto para que el que quiera hacer el cálculo sepa cuánto es en millones de dólares o millones de pesos. Pero en términos del producto, el año pasado el Estado argentino necesitó 7.3 del Producto Bruto para financiar su déficit, 2.5 para acumular reservas, esto da casi... No, da casi no, da 9.8. Pero 2.5 porque lo tomás como debe si es acumulación de reservas. Bueno, vos necesitás fondo para poder acumular reservas. De algún lugar tiene que ser la plata. Sí, sí, sí. Pero lo que está puesto ahí son los usos de fondo del gobierno. ¿Para qué necesitó plata el gobierno? Ahora, después a la derecha de la pantalla en el haber viene de dónde provino la plata para financiar el déficit y para acumular reservas. La inflación, 2.5 del producto, insisto, abajo de todo está cuánto es el Producto Bruto 2016, endeudamiento externo, 4.8, deuda interna, 2.5, total obviamente 9.8 porque ingreso de caja de nuevo, ingreso de caja. El caballito batalla de la crítica es la deuda externa que está demasiado endeudado el gobierno tomando deuda en el exterior. A ver, esta es otra cosa que también deberíamos grabarnos. Así como cada peso de gasto público es un peso de impuesto, la gente tiene que saber y todos debemos saber que no hay otra manera de financiar el déficit que no sea con deuda. O sea, Cristina también se recontraendeudó. Nada más que con nosotros. Macri, o con Venezuela. Macri, adoptando buenos modales, lo que hace es endeudarse con el exterior. Pero los dos endeudan. En un caso es el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario de Cristina era mucho mayor que hoy. Explícame por qué el impuesto inflacionario Ahora, después hay más placas. Hay más placas. Ah, bueno, sigamos con las placas. Después explícame por qué la inflación lo beneficia a la hora de tener recursos. Veamos la próxima placa, Diré. La consecuencia de vivir con déficit fiscal, porque este no es un problema de un año solamente. Fíjense, esto es una serie de la deuda pública del Estado argentino desde el año 90 hasta hoy. Un cuarto de siglo de deuda pública en millones de dólares. Fíjate, arrancó en 60 mil millones de dólares a principios de los 90 antes de Menem y hoy estamos con una deuda pública de 300 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto? Vos tuviste un Estado siempre con déficit. Por eso te digo, siempre el Estado fue deficitario, con Cristina y con Macri. Nada más que con Cristina la deuda era emisión y hoy es deuda pública. En la próxima placa lo que tenés es la deuda pública en términos del producto. Acá cambia un poco la figura, pero es lo mismo que antes divido el PBI. Vos fijate, para hacerla corta, hoy tenemos la misma deuda pública que en diciembre de 2001. Más o menos 53.4 del producto en diciembre de 2001. ¿Ves que antes de que haga la joroba? Sí. Esta es una jirafa, digamos, tener una jiroba y ahí antes de que comience la joroba es la deuda pública de fines de 2001. Hoy tenés la misma deuda pública lo que era el 2001. Hoy tenés la misma deuda pública de diciembre de 2001. Esto no significa que vayamos a terminar como en 2001 mañana. Eso, bueno, era la pregunta inmediata. Para finalizar, la deuda pública argentina. ¿Cómo está la deuda pública hoy con respecto a otros países que son pares nuestros? Bueno, fíjate, la número uno de la región es la de Brasil. 81 puntos el producto de la deuda pública. La número dos y ahí pegadito la Argentina es México con 57 puntos. Fíjate, está por la mitad y abajo de toda esta Argentina con 53 que sería el número 3. O sea, hoy Argentina dentro de la región es podio con deuda pública. Muy abajo Chile, muy abajo Perú, muy abajo Paraguay. Después quiero que hablemos de la clasificación para el mundial eso. No, no, estamos adentro. Para cerrar este comentario. ¿En el mundial o en la deuda? La deuda, el déficit siempre se financia con deuda. Si es con emisión es deuda pública también, terminarás con un problema de la inflación. Y si es con deuda terminarás problemas y sigue así para pagar la deuda. Junto de parte después quiero que hablemos un poco de lo que dijo Cavallo que le tiró un salvavidas decíamos en Rosario de Sandías al gobierno. Hablemos de Maldonado. Concretamente ¿el juez Giral avanzó en algo? ¿Hay alguna novedad? Porque hoy hubo declaraciones del hermano de Santiago Maldonado. Los más contentos son los familiares con el nuevo juez. Con Giral. Sí, al cual le tienen plena confianza, ya se reunieron con él, dicen que, es más, llegaron a decir este juez iba a encontrar a Santiago Maldonado y hoy se produjo una situación que estábamos hablando antes extraña respecto de un aporte que hicieron los familiares sobre mochila y prendas particulares. Y un celular. Al principio parecía que era algo nuevo y que por qué lo habían tenido oculto durante tanto tiempo y lo traían ahora, pero después se supo que era algo que ya habían peritado. Sí, en realidad el nuevo juez les pidió estas prendas y estas cosas para tenerlas él en custodia, pero ya las habían peritado. Pero no era la mochila que tenía cuando desapareció. Ya habían sido peritados. Que había habido los viejos mensajes de texto y ya se habían peritado. Pero no era la mochila que tenía Santiago el día que desapareció. Al momento de la desaparición. Eso es lo clave. Ahora, si hay alguna nueva teoría, alguna hipótesis firme, para mí está todo igual nada más que con otro juez. Por ahora. Veremos cuáles los pasos que da este juez. No sé, todavía no hablaron con la gendarmería. Todavía los gendarmes no declararon. Hoy me llamó la atención, está Bono aquí, los fanáticos de Yuchú lo saben, y habló con el presidente. Me pensé que salió empatado el presidente porque Bono dijo, nada menos que un hombre que está en amnistía, diga, se lo plantee. ¿Lo podemos ver? ¿Está para verlo a Bono? Ahí está. ¿Está para verlo a Bono? No. ¿Está para verlo a Bono? No. ¿Está para verlo a Bono? También hablamos sobre educación, sobre educación de mujeres en particular. Y, you know, el presidente va a estar en la cabeza de la mesa de la mesa de la G20 en el próximo año. Y sabemos que la pobreza es sexista. Y sabemos que si tomas las mujeres y las educación de mujeres seriously, puedes hacer un gran progreso. También hablamos de Santiago Maldonado. Y sentí que el presidente lo tomó muy seriosamente. Y, como miembro de Amnistía Nacional, eso me hizo muy feliz. Bueno, dos cosas. Uno, el caso propiamente Maldonado, se lo planteé como miembro de Amnistía. Está comprometido con la investigación. La verdad que para el presidente es muy buena la definición de Bono, digamos, de cara a algunas actitudes internacionales o gestos internacionales en contra, ¿no? De, digamos, Naciones Unidas... Comisión Interamericana. Claro, exactamente, ¿no? Sí, lo benefició. Es un personaje. Lo benefició. ¿Te hizo el ruido, la imagen? Me dio un poco 90. Cuando... La presencia de Bono en La Rosada me hizo acordar muy rápidamente... No sé, porque a Mick Jagger con... La última vez que vino no lo recibieron. Con Carlos... Bueno, perdón, vos no tienes una... A él le encanta. Tienes una tarjetoria de seis ochos humanos. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Me dio... Bueno... Ustedes recuerdan lo que pasó con... No estoy diciendo que no. ...en la guerra de los Balcanes, ¿no? No estoy diciendo que no. Pero le dio Mick Jagger en la casa... Me dio Mick Jagger en los 90. El que era Cholulo de Bono Vox, chisme, esto. No es importante, era Marcos Peña. Sí, estaba contento. Sí, estaba contentísimo. A Macri me parece que mucho no. De todos modos, Bono Vox... Estaría entusiasmado. Viste que Macri tiene nada. Como dice... Estaría muy entusiasmado, ¿no? Como dice Dani, no es solo un líder de rock, es un líder... Sí, muy importante. Es como Sting cuando vino también. Muy importante. Claro, es un tipo que tiene otro compromiso. Lo otro que se conoció hoy es, finalmente, las identidades de los que agredieron, entre otros a Feán Rubino, la gente de Crónica, aquellas imágenes, lento para identificarlo. Estaban grabados en primerísimos planos por la tele, por las cámaras de seguridad. Hoy se conoció. Eran agentes de la SIDE, como decía Cristina, eran agentes de la SIDE. Los infiltrados, ¿no? ¿Te acordás qué decías? No, de hecho, uno de los que se identificó es militante... La Cámpora. ...de la Cámpora, que tiene fotos con Máximo, con Corbola Roque, con algunos otros personajes. Este, digamos, a ver, que no habla nada en particular más que eso, ¿no? Más que una militancia reconocida. Que está a la derecha de Máximo es uno. O sea, a la izquierda de nuestra pantalla. A la izquierda de nuestra pantalla. Ese es uno. De Sousa. Este. ¿De Sousa? Sí. Ahí está, Javif de Sousa. Es uno de los agresores identificados por la justicia. Es el que en el tumulto está con una campera marrón. Hay un video que lo identifica claramente. Más que agredir físicamente, agrede verbalmente en las imágenes que se ve, pero acompañando el grupo, ¿no? El de barba que pega fuerte y duro a Fabián Rubino y a la chica de Crónica, creo que es. Ese es otro, pero también está identificado. Hay que ver, digamos, cómo va a ser la justicia ahora, ¿no? Teniendo la identificación. Rompieron la cámara, ¿no? Rompieron el lente de la cámara. Rompieron el lente de la cámara y rompieron la cara a Fabián Rubino también. Mirá, ahí está. Esas son las imágenes de Fabián Rubino. Mirá. Ahora vamos a ver, que aparece uno de Capucha Azul. Sí. Yo te voy a decir quién es de Sousa, ¿eh? A ver. Aparece por la izquierda. Este es el que le pegó a la chica de Crónica también. Sí. Ahí está. Este. Y después aparece otro más, ¿eh? Ahora va a aparecer. Recordemos, esto pasa el domingo, no este, el anterior, en la marcha... La segunda marcha. ...por los dos meses de Santiago Maldonado. Como siempre, al final, aparecen un par de locos haciendo algo. En este caso, estos y agrediendo... Sí, pero no eran infiltrados, entonces. No, no, claro. Eran tipos fanáticos del que... Lo que se decía es que el gobierno no los identificaba porque pertenecía a sectores de inteligencia. Pero evidentemente está demostrado que no es así. ¿Qué pena le puede caber esto, Jorge? Lamentablemente, por más que me dé una indignación lo que estoy viendo, yo creo que el único delito que puede haber es el de daño por romper la cámara. Sí. Que va a terminar en una probation, el mejor de los casos. De hecho, interviene en la justicia contravencional. Claro. Y lo otro, no veo lesiones y no creo que se hayan constatado. No, no, no hay. Pero no hay una intimidación. Sí, pero no creo... Es decir, creo que es más la indignación que lo que nos produce que lo que va a ser una condena desde el punto de vista penal. O sea, los seis energúmenos que van a pudrir una marcha que había sido absolutamente pacífica, van a hacer una probation en lo de Margarita Barrientos. Lo que puede llegar a pasar es como esto lo realizaron en un lugar público y hay algún tipo de intimidación, quizás que a nivel contravencional se le puede prohibir que tengan actuaciones en ese tipo de manifestaciones. Sí, seguramente tendrá que ver mucho también los antecedentes que tengan, ¿no? Obviamente, lo que sí puede llegar a pasar es que, por ejemplo, el delito de daño, que es un delito menor, el de la Cámara, puede ser que esa persona esté con alguna libertad condicional y eso le pueda hacer perder... Ahora, como sea, estaría bueno que los condenen, digo, que quede el antecedente. Sí, claro. Ahora, sacar el trabajo de un periodista que tiene que ver con la libertad de expresión y demás... No, es tipificado. No hay. Por eso digo que yo creo que produce una indignación terrible porque lo que se ve primero es una gran cobardía, como a una mujer le hace eso. El romper una Cámara cuando están trabajando esos profesionales. Ahí sí hay un delito de daño. A mí, ¿sabés qué me impresiona, Jorge? Digo, hoy estamos otra vez con el tema de las amenazas en las escuelas. Esta mañana había varias escuelas en Ramos Mejías de vuelta. Hace un mes que no hay clases, prácticamente, en algunas escuelas. Y que sea tan fácil. Bueno, yo lo que espero ahí de los jueces, hay algo que sí se puede hacer y creo que va a cambiar el paradigma de lo que están haciendo estos energúmenos. Los padres son responsables por el Código Civil de los actos ilícitos civiles. Es decir, los hechos de los hijos. Es decir, tienen responsabilidad civil por esos hechos. Por daño. Claro. Si esta gente causó un daño al Estado, que es montar todo ese operativo, que se empiece a perseguir esas cosas. Totalmente. Tato título, lo hacemos después. ¿Qué puede pasar con Carlos Saúl de Anillaco? Le pueden confirmar una de las dos condenas que tiene por cobrar sobresueldos, por pagar sobresueldos durante su gobierno. Y ojo, porque esto puede pasar en las próximas semanas. Si ocurre, lo van a objetar para que no asuma como senador, aún ganando en las próximas elecciones. Y el jueves, ¿no? Hay una audiencia en la Cámara de Casación Penal. Clave, es clave. Bien, ahora lo ampliamos. En un ratito, el licenciado honoris causa, Daniel Santoro, va a explicar cómo se puede hacer contrabando de 235 millones de dólares en un Fiat 125. ¡Epa! Yo tuve un Fiat 125, creo que lo te va. Prometemos. Tato dice que Carlos Menem podría no asumir. El doctor Santoro dice que hay corrupción de 235 millones en un 125. El doctor Esperi nos explica si Cavallo es Dujovne y, por supuesto, si viene a Martínez, descubre un nuevo hotel en Corroceo de la Argentina. Tras la pausa. Hermoso auto, el Fiat 125. ¿Qué se usaba? Se usaba en este caso para una maniobra de contrabando, que los fiscales Pérez Barbera y Ruiz Morales estiman en una cifra de 235 millones de dólares. ¿Por qué? Porque fraguaban el peso de 500 contenedores que llegaron entre el año 2014 y el año 2015. Fraguaban los documentos a tal punto que decían que se los llevaban del puerto al depósito en un Fiat 125. Un contenedor que pesa 125 kilos, perdón, que pesa 2 toneladas, que lo llevaban en un 125. No, arriba del techo. Ya, colgado. Lo que pasa es que los fiscales buscan el número de patente. Ah, y era un 125. Claro, no correspondía a un camión, sino que correspondía a un 125. ¿Por qué? Y con esto también nada más. Acá está acusada toda la cúpula de la época de Che Garay, Luis. Estaba hablando del ex titular de la FIP, toda la cúpula de la aduana, entre ellos Santana, que estaba como asesor a Daniel Santana en el Senado. Y cuando pasó esto, el senador Rodolfo Urtubey lo echó y el juez Abinqui seguramente lo va a llamar indagatoria esta semana. ¿Por qué, digamos, si tiene fueros no podría asumir, Carlos Saúl Menem? ¿Por qué? Porque él tiene una segunda condena, además de la de armas, que conoce Santoro. Él tiene una a cuatro años y medio de cárcel por sobresueldo durante su gestión. Bueno, esa causa, fue el año pasado, lo condenaron, está en la Cámara de Casación. Si la Cámara de Casación confirma un proceso que empieza este jueves, que hay una audiencia, si confirma antes de asumir, directamente va a preso, va a ir con arresto domiciliario. Pero sería el segundo caso, el primer caso de condena en instancia de juicio oral y de Cámara de Casación. Dan los plazos perfectos para que caiga antes del 10 de diciembre. ¿Y no tiene fueros ahora? No. ¿Cómo? Sí, tiene fueros. Sí, pero con una doble condena se lo sacan. Tiene que pedir antes se lo sacan. Mañana lo ampliamos. Un placer, doctora. Gracias por haber venido. Jorge, un placer. Gracias. Profe, un gusto. Tato, Daniel, compañero. Gracias, Luis. Mangel, ¿qué le puedo decir? Bueno, por favor. Nos vemos. Este es el programa Alejandro Fantino, es Animales Sueltos. Mi nombre es Luis Novaresio. Hasta mañana.